La intención es recuperar muchas cosas que se han perdido, que crean en nosotros, en los políticos, porque la gente ya no cree. Y eso se necesita recuperar. Y que todo se dé como tiene que ser, con un debido proceso, con muchas cosas que hay que corregir en el camino. Y yo le pido a Dios que me dé la sabiduría para poder unir el grupo, porque no es dividir el grupo. Somos 11 regidores que fuimos electos por el pueblo, somos 11 regidores que le debemos justificaciones al pueblo de las cosas que se hacen, y tenemos que corregir y sacar este barco adelante. ¿Con qué proyectos? Hay muchos. Son muchos. Los compañeros 11 regidores tienen muchos proyectos. Y son proyectos muy buenos, que por las circunstancias de la burocracia del gobierno, no permiten que esos proyectos se den. Y se van los regidores, y vienen otros, y quedaron esos proyectos orientando. Y han sido proyectos muy buenos que hay que sacar adelante. Y esa es la intención. ¿Eso es el ejemplo? ¿También es parques o policía? Bueno, el de parques, eso nos tiene muy preocupados, los parques, la pieza, la vigilancia, lo que es lo que es la policía municipal, todas esas cosas que la gente necesita, que vuelva a creer en el municipio, que vuelva a creer en los políticos, porque en ese momento eso es lo que me falta. Presidente María Eugenio, todavía no se ha votado el famoso comité. No se va a votar todavía. Ahora, que ya yo soy la presidenta, reconoce que en ese momento hay irregularidades y hay que corregirnos. Y ese es uno de mis complices. Yo me comprometí con usted, y mi proceso es volver a retomar el comité católico como se debe, no como se debe. ¿Está bien? Bueno, estoy alegre. Hay muchos sentimientos encontrados. Creo que lo único que queda es trabajar, trabajar y trabajar. En conversaciones que hemos tenido, creemos que lo que sucedió en las elecciones pasadas, hay que leer lo que dice el pueblo. El pueblo habla de que hay que hacer cosas diferentes para que la gente vuelva a creer en la política. El desarrollo comunal es, nos cobran la falta de desarrollo, que se vea en las comunidades, el trabajo de los regidores. Reino la democracia. La mayoría, quien preside, doña Maricón, es una compañera del Consejo Municipal, tan valiosa como todos los otros diez compañeros y compañeras. ¿Y qué es la votación? Era de esperar que fuera ajustada la votación, porque las aspiraciones de las compañeras y los compañeros son negativas. ¿Y ahora qué viene? ¿Proyectos en conjunto? ¿Cómo se puede manejar eso? Siempre tienen que ver proyectos en conjunto. En el Consejo Municipal se dictan las políticas y la administración las ejecuta y tenemos que coordinar para poder ejecutar los proyectos que la ciudad requiere. Lo que sirve de mi gestión, estoy siendo en coordinación siempre con el Consejo Municipal, porque el Consejo Municipal tiene los proyectos políticos y nosotros ejecutamos en la administración. A los señores regidores y regidoras les toca estar haciendo las políticas en este consejo. Es un retomar esas políticas y con base en eso seguiremos trabajando. Una vez más, la democracia se hace presente en este órgano municipal. A partir de este día, los vientos de cambio dirigen la ruta del progreso para llegar a un puerto de éxito y de desarrollo. En mí encontrarán el diálogo y el consenso. La institucionalidad será el marco de referencia de esta presidencia. Queridos compañeros, A partir de este momento, los instos a enarbolar la única bandera, la bandera del progreso. Nuestra misión, desde el momento en que el pueblo dispuso su voluntad para ser regidores y regidoras de la capital, ha sido dar una lucha por el metramiento de nuestra capital. En nuestras manos se encuentra la responsabilidad de escribir la nueva historia del cartón central. Muchas gracias.